Catalina Matías Gas, madre de Monserrat Griselda Juárez Matías, menor de tan solo 12 años de edad, apela a la solidaridad de la ciudadanía oaxaqueña para que la apoyen con una aportación económica o en especie que la ayude a resolver los gastos que representan para ella quien padece hemangioma, que es un tumor benigno que se produce por el cúmulo y la proliferación de vasos sanguíneos en la piel o en un órgano. La señora explicó que cuenta con el beneficio del Seguro Popular, lo que le ayuda con la atención médica. Asimismo, mencionó que el DIF Oaxaca la apoya con el transporte para trasladarse a la Ciudad de México, en donde mensualmente acude la menor a tratamiento. Sin embargo, mencionó no cubre el abasto de medicamentos para los cuales no cuenta con el dinero suficiente debido a que no tiene un trabajo fijo porque es madre soltera y su familia está en la comunidad de San Andrés Loxicha. La cáncer de piel que tenía, pero como ya lo están atendiendo en México, les dice que tienen leucemia de malvenosa, tienen varios nombres de enfermedad y lo que me escuchan alcanzar a ver si me pueden ayudar para unos estudios que le van a hacer. Como vamos a México cada mes, va a ella y hacen estudios, Rey y CX también. Y esa sí cobran como está... Bueno, lo tengo el Seguro Popular, pero como varias áreas, pasa en ortopedia, malformación y cardiovascular y anomalías. Toda esa área pasa ella cuando vamos ahí. Y lo que necesito, a ver si me pueden ayudar con un apoyo económico para un tratamiento, el estudio que le van a hacer ahí. Aquí el DIPS total ya me está ayudando con los boletos, con el pasaje. Hace un mes que fuimos, me pidieron una manga de compresión, pero ese me ayudó aquí en Humberto Cruz. Él lo pasó en noticiero para que me ayudaran. Y ahí sí me ayudaron, no mucho, pero tampoco alcanzó para una manga de ella. Ya fuimos a comprar, la manga salió a mil cincuenta pesos. Ya compré una manga y ahora necesito para sus estudios de ella. A veces sale ochocientos, nuevecientos estudios. Y este fin de este mes vamos a viajar a México otra vez para que le hagan otro estudio de lesionografía. Eso es lo que necesito, a ver si lo que me alcanza a escuchar, a ver si me pueden ayudar. Para quienes puedan ayudar a Monserrat Matías, la dirección es cuarta privada de Pinos, número dieciséis en la experimental. El número telefónico es nueve cincuenta y uno doscientos cuarenta y nueve ochenta y cinco sesenta y cinco. El número es este nueve cincuenta y uno dos cuarenta y nueve ochenta y cinco sesenta y cinco. Privada de Pinos, número dieciséis, la experimental en San Antonio de la Cala. Con imágenes de Azarel Guevara, información de Karime Cruz, MBM Televisión.